Hola, hoy día te voy a enseñar a grabar un audio en Adobe Audition y luego exportarlo en MP3 para que este sea tu primer podcast. Ingresamos al Adobe Audition, File, New, Multitrack Session, nombre, ok. Aquí ponemos o elegimos la tarjeta de sonido de nuestra computadora. Presionamos la R y probamos el audio. Hola, hola, hola. En esta sección, si presionas aquí vas a iniciar la grabación. Hola, mi nombre es Alan y estoy probando un audio para este video llamado Mi Primer Podcast en un Minuto. Vamos a File otra vez, Exportar, Multitrack Mixdown y la sesión completa. Buscamos una carpeta, le voy a poner la misma, Mi Primer Podcast en un Minuto. Recuerda siempre usar el formato MP3, damos OK. Mi Primer Podcast en un Minuto y aquí hay un MP3. Este MP3 lo puedes subir ahora a internet o a cualquier plataforma de podcast.